Solo debes aplicar pasta de dientes en el papel higiénico y el resultado te sorprenderá. Una señora me lo enseñó y ahora te lo voy a enseñar. Este es un consejo muy sencillo. Estoy seguro de que nunca has usado el papel higiénico de esa manera. De hecho, solo cortemos una pieza hecho, esto doblamos a la mitad y envolvemos. Cuando lo termines de envolver se verá de esta manera. Ahora toma la pasta de dientes y pon un poco en tus dedos y extiéndelo por todo el papel. ¿De acuerdo? De esta manera como lo estoy haciendo. Ahora necesitarás una botella de vidrio. Debe ser solo de vidrio porque el plástico terminaría derritiéndose. Y pon el papel dentro de la botella. Y ahora enciende. No debes dejarlo en llamas. ¿Sabes para qué será esto? Lo que acabamos de hacer es un maravilloso repelente para todo tipo de mosquitos. Para todos los insectos voladores. Pero principalmente para los mosquitos. Este humo es muy poderoso y la función de la pasta de dientes es eliminar el olor a papel quemado. Este consejo es realmente sorprendente.